Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en el silencio tu mirada dices mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando El cuerpo y el río llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Desafego por dentro de la enloqueciendo me vas apurando Con tu física y tu química, con mi entona dormida La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu dolor, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ahora ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más ibir contigo Alba Contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. Tú me miras y me llevas a otra dimensión, tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía en el destino, no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando, bailando, bailando, ese fuego por dentro que está enlojeciendo, te vas apurando. Con tu física y tu química, conviento la tomía, la cerveza y la tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Ya no puedo más, con estas melodías, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Y ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, anoche loca. Yo quiero estar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo. Es que se me bailó. Es que se me bailó.